La verdad, les agradezco muchísimo la recepción, el cariño que me demuestran a la historia de Domingo. Y para mí es un placer que volvamos a encontrar el interés para reflotar la historia de estos pueblos que estaban en aquellos años a nivel internacional, con la motorización, con la tecnología y que podían darse el lujo de competir en los grandes premios y ganar inclusive a las grandes descubrederías del mundo. Con un equipo de trabajo durante cuatro años trabajamos en un auto que había soñado Cle Marbucci a los 87 años, cuando todo el mundo está pensando, bueno, ahora qué voy a hacer de mi vida, tengo 87 años, soy un hombre ya longevo. Él pensaba que tenía 40 en el corazón y yo le decía que era un hot rock. Era un hombre de 80 con un corazón de 40. Y tenía un proyecto que era hacer un superdeportivo, como lo había hecho en el año 53, en el año 70. Entonces empezamos a trabajar y se hizo un auto de características especiales. De hecho se llama el Bucci Special, pero no por lo especial que es, sino porque la categoría en la que corría Mingo era la categoría especial. Y entonces cuando la gente venía acá en Mortero le decía... Solicitamos a los pilotos y a los copilotos... ...que auto es, entonces él decía, es un especial. ...para mantener una reunión... ...y después se llamaba Bestium, le ponía al público el nombre. ...a los pilotos y copilotos... ...y el especial lo presentamos en el año 2013, en el Salón Internacional de Buenos Aires. Está íntegramente construido y diseñado en Argentina, las luces, las llantas, los relojes... ...que son 82 piezas hechas a mano, las butacas. Es un motor de 12 cilindros Mercedes Benzel que tiene el especial. Tiene una caja cima de 7 marchas hidráulicas. Y se presentó como el primer superdeportivo construido en Sudamérica. ...y presentado en un salón internacional. Ese auto me movilizó a traerlo al pueblo. Quería que a la semana de estar en el semejante salón... ...que lo hayan visto 500.000 personas y 2.000 periodistas... ...los chicos del pueblo vean lo que había hecho alguien... ...que había nacido en ese pueblo como ellos. Bueno, cuando lo llevé y le contaba a los chicos que... ...Clemar y Rolando habían sido como ellos, vecinos... ...y que fueron muy fieles a su sueño de ser piloto de Fórmula 1... ...de ser industrial. Y a pesar de los problemas de la vida que tienen todos... ...ellos fueron fieles a ese sueño y lo concretaron. Entonces que esos chicos también tenían que ser fieles a sus propios sueños... ...como fueron Clemar y Rolando. Bueno, al final del día me ofrecieron... ...si queríamos poder hacer un museo ahí... ...que nos donaban una propiedad y bueno, esfuerzo de todo el pueblo reconstituirla... ...y generar lo que hoy es el Museo Bucci y de la familia de prestarme... ...los autos para hacer el museo. Y el Bucci especial duerme ahí, en el Museo de Zenón Pereira. La historia de Bucci con Morteros es muy fuerte. Entonces alguien tenía que, en algún lugar tenía que estar. Está en Zenón porque Zenón quizás lo necesitaba más que Mortero... ...que tiene tanta industria y tambos. Entonces la herramienta esta tiene que servirle a todos para disfrutar... ...para hacer combis que vayan de acá a Zenón y ayudar a que las economías regionales... ...pequeñas economías regionales se activen. Hace unas semanas un abogado que es escritor de libros de automovilismo... ...está trabajando, me invitó a tomar un café en un libro sobre Domingo Bucci... ...que son 250 páginas. Hizo un resumen que la verdad que a mí me emocionó mucho más... ...que el promedio de las 54 carreras, de las 67 corridas... ...y que él construía sus propios autos y el de otros pilotos... ...y que él lo definió como el primer deportista popular. Y los valores que describía de Domingo excedían... ...al constructor y al piloto. En distintos aspectos. En lo correcto del respeto a las leyes del automovilismo... ...y el compañerismo. Él tenía como premisa el ayudar al otro piloto que como él quería lograr el objetivo. Y varias veces, llegando él primero, se apuró a desarmar el motor... ...para alguna parte de éste dársela a otro piloto que se la llevaban... ...para ayudarlo a él también a terminar la prueba.